cuando aprenderemos en la oposición hoy cada cual se dedica a buscar su candidatura presidencial como pasó en venezuela vamos a tener petro para rato como ya tuvieron a chávez y ahora a mauro por francisco santos esta semana leía yo un título del tiempo que me hizo reír pero no de lo divertido sino de lo ingenuo el secuestro del papá de días afectará el proceso de paz con el de él se preguntaba este diario en el titular si sólo hubieran puesto uno después de días habría quedado mejor un día más tarde el viernes leí otro que me puso a reír de nuevo secuestro de padres de mis días nuevo golpe del ln a las negociaciones de paz todos sabemos que no va a haber ningún golpe ni afectación al proceso de paz con el ln y que como dijo salud hernández en un tiempo veremos al secuestrado en el congreso más preocupación me producen los trinos de maría fernanda cabal y miguel uribe del centro democrático y los de cambio radical después de las elecciones del pasado domingo dando por liquidado a este gobierno y a petro a raíz del triunfo del centro y la centro derecha no es sino mirar lo que pasó en españa con las elecciones de junio para entender lo que puede pasar en las elecciones regionales de mayo en las que arrasó el conservador partido popular estos pensaron que tenían liquidado a pedro sánchez y al partido socialista bajaron la guardia y en las elecciones nacionales apenas unos meses después no lograron el triunfo necesario el resultado los socialistas seguirán gobernando españa podrá la posición aprender esa elección podrán los medios entender que al guiar a sus lectores sobre las consecuencias de un hecho lo que sea en este gobierno estas son totalmente diferentes pues su jefe piensa de manera distinta actúa de manera distinta tiene valores distintos y por lo tanto responde con otros parámetros el futuro de colombia está en juego y estos dos actores los medios y la oposición deben entender a lo que se enfrentan usted o petro hoy es un animal herido y estos actúan de manera mucho más agresiva que en situaciones normales si a esto le sumamos su historia su discurso de odio y resentimiento y su ego pues vamos a tener enfrente un enemigo así nos ve él que no va a parar hasta liquidarnos no les quepa la menor duda de que va a usar la justicia sus bodegas lo que ya hace y el inmenso poder que tiene como presidente para eliminar a quienes se lo pone y me incluyo por eso no podemos caer en el discurso de la ingenuidad ya ha dado trazos de para dónde va lo de sanitas y la crisis de la salud es apenas el comienzo de la reacción poco a poco quiere ahogar a las cps es su ex ministra de salud carolina corcho lo dijo públicamente para justificar una reforma impopular esto es apenas el inicio alguien cree que nombrar a salvatore mancuso gestor de paz es un verdadero acto de reconciliación o que petro lo hace de buena fe los americanos nombrarían a herman goril o a rudolf hers gestores de paz después de la segunda guerra mundial o al líder de jamás gestor de paz en medio oriente no esto tiene nombre propio perseguir a árbol uribe y a francisco santos y la jefe se prestó para ello y se va a prestar aún más no cabe duda pues allí no se imparte justicia neutral se imparte una narrativa judicial que quieren consolidar equiparando a los victimarios con las víctimas y creando víctimas de primera y segunda clase siendo estas últimas las que dejaron las partes igualmente la paz forma parte de esa estrategia que ahora se va a profundizar el control territorial que les está dando a la nl y a la paz dejemos la estupidez de llamar las disidencias se va a consolidar y a sus territorios liberados al amparo de un supuesto proceso de paz se van a convertir en nuevas zonas de despeje en materia criminal el secuestro de los padres de luchoías en la cuota inicial ya en el cauca nariño catatumbo y putumayo el control de esas organizaciones criminales es similar al que tenían antes de 2002 no se puede ser ingenuo ante lo que viene los billones de pesos que van a llegar por el impuesto a los alimentos y que los va a convertir en subsidios van a cambiar la ecuación política hoy la oposición de devolver ese impuesto que va a generar una inflación tremenda un referendo sobre el gobierno y sus decisiones que empobrecen al ciudadano del común pero no con comunicados o trinos como lo hacen no una campaña mediática y política que culpe al gobierno por ese deterioro en calidad de vida que los colombianos van a sentir hoy no veo ese ánimo ni esa decisión de aplazar el interés personal para proteger el interés general y si como lo siento hoy en la oposición cada cual se dedica a buscar su candidatura presidencial como pasó en venezuela vamos a tener petro para rato como ya tuvieron a chávez y ahora mauro dios nos protege